Walter Bricio, sí, esa es la voz de él, que están escuchando, presidente de la filial del Barcelona en Rosario, y ya completamente avalado por el mismísimo Barcelona, porque en un comunicado justamente en su mismísima página web, como les comentaba recién, además de varias ciudades de Europa, y sí, no, son todas de Europa, y se suma a esas seis nuevas filiales mundiales una rosarina, como es la peña barcelonista del Rosario, así lo han puesto en su página web, bien digo, del club. Walter, ante que nada, bienvenido, formalmente, bienvenido, gracias por sumarte a esta emisión de Otra Galaxia, y meternos un poco en esto, en el mundo peña, que si bien uno la tiene, ¿sí? Ha convivido, sabe de las distintas peñas que hay, por ejemplo, clubes de fútbol, sí, un montón, incluso dentro de nuestro mismo país, en distintas partes del interior, de club de fans, si querés, lo podemos llevar para ese lado en cuanto a la música, por ejemplo, distintas agrupaciones que también se juntan, van a ver una banda, o bueno, iban a verla cuando se podía, a distintas partes del país, y, pero cómo es estar en una peña tan lejos, en esta ocasión ya, océano de por medio, ¿no? Bueno, la pasión te lleva a hacer estas cosas, crear este tipo de cosas, te cuento cómo nace, por un viaje personal, familiar, viajamos a Barcelona, y bueno, uno cada vez que viaja para aquellos lados, arma siempre los futboleros, y los que tenemos pasión por el fútbol, y somos fans de Leo, armamos el viaje en base a un programa, a un partido, ¿no? A cuando juega el Barcelona, cuando hay partido, que me coincida el fin de semana, claro. De que coincida para poder ir a la cancha. Claro, 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 totalmente. Exactamente, entonces, viajo, buscando una entrada, buscando una entrada para ir a la cancha, entro a la página oficial del club, y veo que las filiales tienen mucho, hacen de conexión para conseguir las entradas, entonces, lo que sucede es que, digo, bueno, ¿cómo no me contacto con la filial oficial? El Barça en Rosario, y a partir de ellos consigo una entrada y me voy tranquilo. Y bueno, me entero de que en el país, el FC Barcelona, que es el club que más filiales tienen en el mundo, oficiales, en Rosario nadie, en Buenos Aires y en Córdoba, y Rosario no tiene. Y digo, bueno, Rosario, con todo lo que significa para el FC Barcelona, con el jugador, con Leo acá, su ciudad natal, y digo, bueno, decido crearla y pido una reunión en el club. Yo llego un domingo a la tardecita, a Barcelona, y el lunes a las 9 de la mañana ya me estaban esperando los directivos para informarme de cómo crear. O sea, que fue la primera señal fuerte de que había muchas ganas de parte del club de que Rosario tenga su filial, su peña. Claro, claro, obvio. Es más, seguramente resultó raro que todavía no esté esa peña, como vos decías. O sea, Ciudad de Lío y demás, digo, ¿cómo no estaba? Aparte, ¿cómo se vive el fútbol en esta ciudad? Claro, ¿al cual? Con la pasión, si hay ciudad de futbolera, una de ellas es Rosario, con toda la pasión que rastra. Bueno, acá uno, con el solo hecho de salir a caminar por las calles, ve camisetas del Barcelona, que previo a la llegada de Leo no se veía, y hoy voy a cualquier campito y a cualquier club, y está lleno de camisetas con Messi en la espalda, con la del Barça, obviamente. Así que era increíble, y bueno, el club me dice las condiciones para crear la filial son crear una asociación civil sin fin de lucro, inscribirse en la IGPJ, que es el organismo que las constituye, inscribirse en la FI, crear una cuenta bancaria, con nosotros funcionamos como un club, pasamos a ser la embajada del Barcelona-Rosario, y bueno, a partir de ahí nos constituyen, nos llevan, nos encontramos con una traba, que la IGPJ nos pide la autorización firmada por un escribano de Cataluña, si no, no lo podíamos constituir, porque necesitábamos el permiso oficial del club para la constituyente. Bueno, me comunicó con el club, me dicen, mira, la primera vez que nos piden algo así, pero no hay problema. A conclusión, en 20 días teníamos, tenía acá en mi casa, todo el aval firmado con el sello de la Comunidad Europea, de la Haya, certificado por el club, con el escribano, así que segunda señal fuerte de que el club quería que tuviéramos, que Rosario tuviera la filial oficial. Sí, 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 se nota, digamos, que estaba deseoso del otro lado, obviamente. Sí, 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 sí. Y una vez con esos papeles, listo, avanzó todo y se pudo concretar. Exactamente, una vez presentados esos papeles, el que nos oficializa es la Comisión Directiva. En ese momento, Bartomeu y todos sus integrantes de la Comisión Directiva. Y bueno, yo ya estaba en contacto con otros presidentes de acá de Sudamérica, y me habían dicho, mirá que el trámite, Walter, hay otras peñas que están esperando, que ya han presentado los papeles antes que vos, y así que seguramente vas a tener que esperar. Como el club tiene muchas filiales, oficializa cada seis meses, un promedio de una por mes. Entonces dije, bueno, esperaremos. Esto arrancó en el 2017, y bueno, la primera reunión del club, después de que presentamos los papeles, a las tres semanas, oficializan cinco peñas de Europa y una de Sudamérica, y esa fue la de Rosario, donde nos agarraron el último de la cola y nos pusieron adelante. Pero bueno, uno corre con algunas ventajas, porque ya sabemos dónde estamos. Pero bueno, eso nos dio mucha alegría, pero al mismo tiempo nos dio mucha responsabilidad, muchas ganas de hacer, porque así mismo, o sea, ahí, a partir de ahí, nacía todo. Entonces, decidimos hacer una, diseñar una camiseta que nos identifica, tenemos una camiseta propia, que los socios, que nosotros manejamos con socios, hoy tenemos alrededor de 200 socios, fuimos oficializados en el 2019. Y bueno, a partir de ahí, se sumaron muchísima gente, fan del fútbol, fan del Barça, y cada socio recibe, yo te estoy mostrando ahí. Sí, el carnet, estoy viéndolo. El carnet, sí. Es como una tarjeta de crédito, un plástico. Sí, señor, muy lindo. Que lo envíe el club. Ah, perfecto. El club envía esto. Eso viene de Barcelona. Porque el nombre y el apellido del socio es que nosotros cargamos vía web. Claro. O sea, exactamente, los socios reciben el carnet emitido por el club. Y bueno, nosotros le cobramos una cuota simbólica anual, habíamos arrancado en 500 pesos por año. Ahora, por cuestiones de cambio y de convertibilidad, le estamos cobrando 1.000 pesos por año, que no llega a 90 pesos por mes. Y a cambio de eso, este carnet que yo te he mostrado recién, aparte, los chicos que se hacen socios reciben la camiseta facial que tenemos, que fue de un diseño exclusivo, un vino de una bodega que lleva el escudo del Barça, el regalo, y este carnet. Y este carnet nosotros hemos hecho un convenio con varias empresas y ciudades y comercios de la ciudad, donde, al mejor estilo de beneficio, presentarles este carnet obtienen de cuanto al restaurante, casas de computación, casas de... Mirá vos, bien, bien organizado. Igual, perdón que te interrumpa, pero el rosarino que viaja para allá con ese carnet emitido con el club, ya sea por de vacación, lo que sea, ¿también tiene algo para hacer, ya sea para conseguir, digo, una entrada o algún beneficio en Barcelona, allá en sede allá, en España? Sí, tiene beneficio, primero, que en el... bueno, los que han tenido la posibilidad de ir y viajar, saben que allí en el mismo club hay un shopping muy grande con todos los productos del Barça, compra de camiseta, compra de... bueno, todos los productos oficiales obtienen un 20% descuento en la compra, un 20% descuento en el... en todo lo que es el museo, el acceso al museo de la cancha, y un 15% descuento en la entrada, que hoy nosotros lo podemos gestionar desde acá, que es lo que yo busqué desde un principio, antes de viajar, hoy... Sí, lo que te movilizó en su momento a empezar a ver, bueno, cómo es esto de la peña, digamos, es justamente lo que hoy pueden hacer ya rosarinos que integran la peña, pueden ya conseguir, antes de viajar para allá, se organizan y ya pueden sacarlo desde acá, está buenísimo. Y se van tranquilos, se van tranquilos, y bueno, y es más, ya tengo chicos que han ido, de gente que ha viajado, y ha ido, ha llevado la bandera que tenemos de la peña, el Estado de la Campina no viendo partidos, y bueno, todos, 10 puntos, ningún problema. Sí. Bueno, incluso ahí en Buenos Aires, en Buenos Aires en Capital, que era la otra filial también, también lo pueden hacer a través de ello. Claro. No, 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 pero digo, pensando en la gente de allí, ¿no? Por supuesto. Tengo, digamos, tengo varias preguntas, me voy a meter también con distintas actividades, con proyectos que también tienen y demás, pero es inevitable preguntar, con todas estas cuestiones, porque digo, claramente, más allá del amor al Barcelona, todo esto está, por supuesto, influenciadísimo por Lionel Messi, ¿no? Ese amor, uno, muchos llegan al Barcelona, no llegan en el sentido de conocerlo, eso está claro, ¿no? Pero se hacen como hinchas, ¿no? Hubo mucho por el fervor, obviamente, que generó Messi en todos estos años. Con todas estas idas y vueltas, vos los nombrabas a Bartomeu hace un ratito nada más, también muy contradictorio y muy en la vista de todos en estos últimos tiempos, sobre todo con el trato a Lionel, contrato sí, contrato no, bueno, todo lo que ya sabemos, las elecciones en Barcelona y demás, y por sobre todas las cosas, esta posibilidad, muy latente, por cierto, de que Messi se esté yendo, tal vez, en los próximos meses, del Barcelona. ¿Eso les hizo ruido en algún momento? Siempre lo pensaron de decir, bueno, a nosotros no nos importa, seguiremos con esta, se cortará, se lo sigue a otro lugar, digo, ¿cómo la fueron pensando todo eso? Bueno, no, nosotros somos, en principio somos hinchas del Barça, somos la filial del Barça, y obviamente, o sea, cuando apareció este tema y este problema de Bartomeu y Messi, no lo quisiéramos que se fuera, obviamente, quisiera que termine su carrera en el Barça, como ídolo nuestro de la ciudad, pero bueno, eso ya pasa a ser una decisión personal de él, y obviamente que elija lo mejor para su carrera, lo mejor para su vida personal, nosotros, más que contento con todo lo que ya le dio el club, obviamente que es la jugadería que se fuera, pero la filial va a seguir funcionando porque nosotros somos hinchas del Barça, y bueno, filial del club, digamos. Claro, 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 perfecto. ¿Hola? Sí, sí, ahí te escucho. Lo que te voy a proponer, Walter, si podés, nosotros separamos con un poquitito de música, si podés como desconectar y volvemos a conectar, a ver si ahí también podemos mejorar el tema del audio, ¿te parece? Sobre todo así, ya en esta parte, en la segunda parte de la charla, podemos conseguir un poquitito mejor del audio, que justo a lo último se estaba poniendo un poquitito peor de lo que habíamos arrancado. ¿Te parece? Hacemos así, yo pongo también un poquitito de música aquí en la radio, nosotros seguimos, andá, si querés, desconectándote, volvemos a hacer la conexión, así tratamos de tener un mejor sonido, por supuesto, para la segunda charla. Estábamos hablando, como les comentaba al principio, estábamos hablando con Walter... Dale, perfecto. Con Walter Bricio, él es expresidente de la filial del Barcelona en Rosario, filial, por supuesto, completamente autorizada, recién lo escuchaban de palabra de él, por el mismísimo Barcelona, allí en el 2019 se terminó de oficializar esto, son prácticamente una filial del Barça en la República Argentina, para ser más específicos, en Rosario, ciudad que hasta ese momento no tenía ningún tipo de filial del Barcelona, a pesar de que Messi, por supuesto, es de allí, eso es también lo que generó, que el mismísimo Barça esté interesado con esta filial, tal vez, no te digo que acelere, pero le puso el ojo, como decía él, y la verdad que muy rápidamente pudieron hacer todos los trámites y convertirse, por supuesto, en una filial del mismísimo Barcelona. Con él estábamos hablando un poco de todo, de cómo se gestó las distintas actividades, también que propone una filial desde aquí, por ahí estando tan lejos, y también esto, que estábamos hablando un poco de qué pasa con Messi, si Messi se va, vamos a seguir, por supuesto, charlándolo, por eso queríamos tratar de mejorar el audio, para entonces ya en esta parte de la charla, poder tratar de tenerlo, poder tratar de tenerlo a Walter de la mejor manera. Tenemos musiquita, por supuesto, queridos amigos, mientras hacemos aquí todo lo que tiene que ver con las conexiones pertinentes, y por supuesto, también ya acercándonos a las 3 de la tarde, sí, 47 minutos de las 2, ahí se me está conectando, querido Walter, esperemos entonces que ahora sí hayamos resuelto todo lo que tiene que ver con esa, por ahí un poquito de fritura, ¿no?, que se escuchaba, o al menos yo desde aquí lo estaba haciendo, así que estamos retomando, 14.47, tranquilo, acercándonos a las 3 de la tarde de este viernes, final de la semana, ahí te veo Walter, ahí te estoy viendo bien, yo creo que vos también me estás escuchando de la mejor manera, quiero escucharte a vos para ver, hola, ahí te estoy escuchando sin fritura, perfecto, perfecto, perfecto Walter, nos habíamos quedado justo, estábamos hablando esto de qué pasaba, ¿no? si Messi me estabas comentando un poco, digo, más allá de todo esto, de la decisión personal de Lío, ustedes son una filial, ¿no?, del Barça, en Rosario, prácticamente, digo, independientemente de sus jugadores y demás, más allá de que Lío sabemos, como vos comentabas, salís a la calle en Rosario, y ves a un montón de pibes y gente grande con la remera del Barça, y puntualmente con la del Lío, obviamente, eso genera mucho, pero, bueno, estábamos hablando un poco de eso, y ahí es donde te quería llevar para que termines también este concepto que nos estabas dando. No, bueno, no sé hasta dónde se me escuchó, repito más o menos el concepto, cuando se planteó el tema de que Leo se iba del Barça a todo el mundo, nos preguntaba, ¿qué pasa con Messi? ¿Se va? ¿Se queda? La verdad, nosotros no sabíamos nada, es una decisión personal, y, bueno, obviamente que el deseo nuestro es que Leo, con todas las alegrías que nos dio, siga jugando por muchos años más, hasta que pueda, y que se retire en el club que lo vio nacer, y que, bueno, que fue recíproco, recíproco, porque el club le dio muchísimo, y él le dio muchísimo, el club, por supuesto, Barcelona, tiene un antes y un después de mes, este, pero, bueno, la decisión que él tome, los culés, la respetaremos, los índios al Barça, la respetaremos, porque ya con todo lo que nos has dado, no hay nada para reprocharle, que sea feliz, y que si es feliz en el Barça, que se quede, bienvenido, obviamente, nosotros más que felices, y si no, lamentablemente, que vaya donde esté bien, y donde se sienta bien, y donde sea feliz, porque, la verdad que le, que lo disfrute de la mejor manera. Perfecto. Nosotros, como filial, seguiremos, claro, claro, seguiremos, no es porque si Leo se va del Barça, la filial de Rosario va a dejar de existir, no, seguiremos, porque más allá de la pasión, y por los colores, y de ser fan del Barça, tenemos la filial, no solo nos movemos por la parte social, sino que hay otra pata, que es la del barcelonismo, que es la parte solidaria, que ahí después ya me gustaría contarte. Sí, por supuesto que sí, a eso iba a ir con, sí, a eso iba a ir con el tema de las distintas actividades, digo, tanto ustedes como Peña, de tal vez, hasta juntarse a ver un partido del Barça, por ahí en la sede de la Peña, comer algo, digo, más allá de juntarse entre ustedes, en esa cuestión, también la parte, y la pata social, si es que, cómo lo están manejando, si han tenido en estos años, un guiño, algún guiño de, de Río para con ustedes, seguramente enterándose de que, ya hay una filial, eh, allí en, en, en su, en su ciudad, así que, sí, me interesa que nos, que nos comentes esa parte, digamos, cuál es el, el laburo diario, digo, más allá de esto que todos, que comentábamos, poder tener el carné, poder gestionar, por ejemplo, una entrada para el Barça, si estás por viajar, pero digo, la pata social, las actividades, en un año, por ejemplo, tan, tan atípico como el, como el año pasado, eh, qué, qué, qué es lo que hace la peña, ¿no? Desde aquí. La, la peña, eh, bueno, por eso nos hacen constituir una asociación civil sin fin de lucro, nosotros, a partir del momento que tenemos la posibilidad de tener, de ser representada, representar a uno de los clubes más grandes del mundo, eh, nos hacen, no, es que nos hacen, eh, nos nace, hacer, eh, toda la, la acción solidaria, eh, y bueno, ¿para dónde? Porque en algún momento, uno, o sea, los directivos, la comisión directiva de la peña es la que decide, ¿para qué lado? ¿A qué sector ayudamos? Y bueno, en su momento nos reunimos, y dijimos, vamos a seguir alimentando, el, el deporte que más nos apasiona, que es el fútbol, y bueno, decidimos que todo lo que nosotros recaudamos a través de los eventos, que yo te voy a estar contando, qué tipo de eventos hacemos, que todo lo que se recauda va destinado a la ayuda a los clubes de barrio de escaso recurso. Bien. ¿Cómo? Comprándole pelotas, camisetas, conitos, kit de canchas de fútbol, tenis, canillera, botines, todo lo que se necesita para que un chico tenga la posibilidad de entrenar fútbol como corresponde. Más allá de que después si llegue o no llegue. No, 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 por supuesto, pero que lo haga de, que lo haga con, 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 en buenas condiciones, o por lo menos lo, 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 lo más que se pueda, ¿no? Con las condiciones básicas que necesita el deporte. Y bueno, ahí apuntamos, ahí ya hemos estado haciendo varias acciones sociales, yo, ahí a, a uno de los chicos que me, como se contactó esta mañana, uno, tu productor, yo le pasé un video de uno de los, de, de, una de las tantas ayudas que hemos hecho, que no fueron muchas, lamentablemente, fueron, hemos estado llevando a cuatro clubes de barrio, con entrega de botines y pelotas, nosotros nacimos en el 2019, junio del 2019 fuimos oficializados, el 2020 teníamos una pila de proyectos, claro, me imagino, para generar, para generar ingresos y recaudar, y bueno, y a partir de ahí, ayudar a estos, a estos clubes, lamentablemente, pandemia de por medio, nos truncó todo, vos me preguntabas recién, si nosotros teníamos alguna relación, si Messi estaba al tanto, bueno, Messi, en, fines del 2019, él viene todos los años a pasar la fiesta a Rosario, sí, y a través de un conocido, eh, un contacto de la hermana, le hicimos llegar, las camisetas oficiales, eh, que nosotros tenemos, que son las camisetas de las penas, y nos firmó tres, camisetas, para que, eh, nosotros, las rifemos, o las subastemos, y podamos recaudar fondos, con las camisetas firmadas por él. Perfecto. y bueno, y después tenemos, uno de los convenios, uno de los convenios, que, de empresa que tenemos, eh, acá en Rosario, es el restaurante, el VIP, que está enfrente al monumento, de Rosario. Sí, sí, yo sé cuál le decís, sí. que los, de la familia Messi, y bueno, hicimos convenios con ellos, y, y bueno, y yo, poquito que también, nos dieron, un buen, un buen descuento para el socio, para que vaya a comer, claro, claro, claro. a disfrutar ahí de, de la gastronomía. Perfecto, perfecto. Así que, sí, está al tanto, si bien nosotros, y esto lo quiero dejar bien en claro, si bien nosotros no, no nos embandramos, esto es, nosotros somos Fútbol Club Barcelona. Claro. Eh, él nos ha dado ese apoyo, bien, pero no es que nosotros, hablamos a un nombre, o que, nos presentamos a un nombre de Leo, o, no, no, se entiende, desde el día que son oficiales del club, eh, está perfecto, está perfecto, desde el día que el club los oficializa como peñas justamente, del Fútbol Club Barcelona, se entiende, más allá de la admiración, más allá de compartir, eh, ciudad, ¿no? como, eh, que sea Leo, justamente Oriundo de Rosario, y demás, que por supuesto eso, puede tener algún plus, ¿no? eh, en, en cuanto a sentimiento y demás, pero digo, está claro, está claro que, que, ustedes son filial del Barcelona. que todos hacemos el nombre del club, el nombre del club y no el nombre de Leo. Claro. Él nos ha ayudado, nos ha ayudado, es más, nosotros hemos demostrado con el tiempo de que, de que hacemos las cosas bien, de que estamos ayudando, y cuando él se enteró de que, de toda la parte solidaria, donde estaba apuntado, eh, si no, no nos hubiese firmado la camiseta, no hubiésemos hecho el convenio con, con, con el bar, y, y la verdad que, pero bueno, somos fútbol club, que quede bien clarito. Sí, está claro. Más allá. No, no, Más la implementación. Está claro. No, viste, cómo es, estamos hablando del número uno del fútbol, y, y, todo el mundo se quiere colgar, bueno, acá nosotros al contrario, agradecemos, el, el apoyo, que, que él nos dio con esas tres firmas en la camiseta, y, y después, lo hacemos con, por nuestras cuentas, todos los, los, los proyectos y eventos que tenemos de acá para adelante. No sé si, no sé si lo querrás decir, si, si, si es no, está todo bien, no sé si además del Barcelona, hoy por hoy, también compartís los, los gustos y los colores, de, del equipo de la ciudad, con Lío. Pero bueno, no, 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 no te voy a, porque viste que, vos, hablás con cualquier parte del país, y sin ningún problema, te, te dicen, ¿no? Por ejemplo, hincha de quién, de quién son, pero, en Rosario, hay una pica tan grande, de que, que si, que si alguno, ¿no? Tiene por ahí, algún, ya sea por su trabajo, por la, por la obra que hace, en este caso, vos por la peña, y demás, tiene, tiene algo que está más expuesto, por ahí, viste, dice, no, prefiero por ahí no decirlo, para que no se arme, no se arme, no sé si es tu caso, pero, obviamente en Rosario hay dos equipos, nada más, yo soy de Rosario, por eso te digo, y te, y te pincho un poquito por eso también. Ah, mirá. Sí. Yo no soy del, yo no soy del equipo de, no soy del equipo de Messi, yo. Bueno, mirá, eh, yo tengo muy buena relación, con, gente de Newben, y con la gente de Central, es más, eh, yo pensé que, cuando íbamos, cuando empezamos a armar esta, a filial y esta peña, pensé que solo los hinchas de Newben se iban a, a acercar y a sumar a la filial, y no, me encontré con la sorpresa de que hay, hinchas de Central, fanáticos de Central, que se han asociado, y que les gusta Leo, y que, y, y bueno, eh, que son apasionados del fútbol, y, la verdad que me llevé una sorpresa, la verdad, eh, no estoy identificado con un club de la ciudad, yo vengo de un pueblito del sur de Córdoba, de, de, cerca de Corral de Bustos, para que se enteren, cuando allá en el campo, somos todos, hincha de Boca, o de Riebre, y yo vengo de chico, soy hincha de Boca, así que, ok, venís más para el palo, perfecto, saliste, saliste bien, del quilombo New, Central, saliste perfecto, genial, 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 pero bueno, es la verdad, así es, igual, por supuesto, apasionado por el fútbol, acá uno sigue, y vive esta ciudad, eh, es maravillosa, la pasión con la que se vive el fútbol, acá no lo he visto en ningún, en ningún lado, he tenido la posibilidad de viajar bastante, y la verdad que, que Rosario, sí, es tremendo, es maravilloso en ese sentido. Sí, la verdad que sí, la verdad que es tremendo. Bueno, Walter, agradecerte, ya se nos termina, eh, la hora de B Mostanda y demás, pero agradecerte, por supuesto, el contacto, por haberte sumado, por conocer un poco más, del mundo peña, desde, ya sea desde su constitución, ¿no? De, de, de cómo se constituye justamente, eh, la peña, más allá de que, bueno, en distintos lados deben tener sus, sus particularidades, pero bueno, queríamos conocer también un poco la historia de esta primer filial del Barcelona en, en Rosario, y por último preguntarte, tenés pensado, ¿ya hay un viaje próximo para, para Barcelona, para juntarte con gente de allá, o por ahora está todo medio parado por todo esto de pandemia y demás? Y la, la, la pandemia nos, nos ha frenado, está, bastante, nosotros, acá tenemos uno de los sponsors de la camiseta, es una empresa de turismo de la ciudad, importante, y bueno, a través de ella teníamos armado distintos, eh, viajes, eh, y la idea era armar tour, y ir desde acá con la peña, claro. Por el momento eso está todo parado, eso era uno de los proyectos, otro de los proyectos que teníamos, eh, yo estuve en el 2019 en el, en el Youth Open, hicimos contacto con la asociación de tenis de, de, de Estados Unidos, para que, para hacer tours, también para ir a jugar a las canchas del Youth Open, con gente de allá, teníamos, teníamos torneos de tenis fútbol, teníamos para hacer torneo de playstation, acá en el casino de la ciudad, teníamos para hacer, ahora estamos muy, muy cercanos a cerrar un torneo de penales, o sea, muchísimos eventos. Mucha actividad, sí. Que Dios quiera se puedan llevar a cabo, y, y a partir de ahí generar fondos, y poder seguir ayudando a los chicos. Perfecto, perfecto. Walter, que tengas, eh, una excelente tarde, un buen fin de semana, gracias por este contacto, y, bueno, cuando necesitemos alguna información, antes de ir a, antes de ir para allá, estemos por viajar, y necesitemos algo en el Barcelona, te vamos a, te vamos a llamar, y a preguntar, eh. Con gusto los atenderé, Juan, yo agradezco a la radio, te agradezco a vos por el tiempo, el espacio, de dejarnos contar, todo lo que estamos haciendo. Abrazo grande, y, cuando venga por Rosario, nos juntaremos. Dale, perfecto, hasta luego, Walter, buena, buena tarde. Así pasaba, queridos amigos, nuestro, ya digo nuestro, nuestro, ¿por qué no? Pero digo, no, Walter Ulisio, que es presidente, no es nuestro presidente, de la filial del Barcelona, ya se quería sumar, eh, presidente de la filial del Barcelona en Rosario.